Fue un periodo complicado de nuestras vidas y esa canción es un canto al salir adelante y al sentirnos libres y al seguir haciendo lo que nos viniera en gana. Solo queda una vela encendida en medio de la tarta y si quiere consumir ya se van los invitados tú y yo nos miramos sin saber bien qué decir De alguna manera se habían cumplido todos nuestros sueños pero sí que fue como que el sueño a veces se tornaba pesadilla porque estábamos en una espiral de viajes y de gente que nos rodeaba tirando hacia un lado y hacia otro que a veces hacía que la vida fuera un poco complicada. Nada como que hace mucho tiempo que me cuesta sonreír Cómo te tienes que vestir, lo que tienes que decir, lo que tienes... Nadie te lo dice pero ese rollo de aconsejar que al final te termina llevando a un sitio que no eres tú. Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí Quiero correr en libertad, quiero encontrar mi sitio De hecho yo creo que la portada del disco es una extensión de lo que puede expresar la canción El hecho de que no saliéramos nosotros y que salieran dos muñecos que éramos nosotros dos muñecos así chiquititos fotografiados como si fueran seres reales en distintos lugares y estaba bien porque igual era eso en lo que nos habíamos convertido. Fue una cabezonería absoluta porque no la veían Esta portada no era bien recibida en los despachos y fue una cabezonería absoluta que tuvimos con la puñetera portada. Una frase que se me quedó grabada a fuego que era lo de Necesito que comprendas que estoy sola en medio de un montón de gente y para mí eso fue como la esencia de la canción. Me acuerdo de cuando se lo enseñé a Juan que le enseñé ese estribillo o sea le enseñé la canción y en el estribillo la letra era déjame entrar digo esto no lo tengo claro efectivamente no, claro que yo no pero era como déjame entrar repetido 800 veces pero la letra de la estrofa sí que estaba más avanzada luego la completó Juan o sea este es el típico ejemplo de vale que sí que yo he traído esto pero la canción creció y se convirtió en una canción era un germen y se convirtió en una canción con Juan. Quiero encontrar mi sitio Solo encontrar mi sitio Y se convirtió en una canción con Juan y no es que no nos dejábamos aconsejar nada, éramos un poco demasiado, bueno, pues maños eso, de Zaragoza, así, terriles. Realmente era como decir, estamos en la música para hacer lo que nos dé absolutamente la gana, lo que sintamos y de la forma más directa posible y con los mínimos intermediarios entre lo que es la audiencia y el grupo, porque es como nosotros hemos recibido la música. Todos los amantes locos, todos los zapatos de Charol, todas las casitas de muñecas, donde celebraba fiestas, donde solo estaba yo. Te vuelve el espíritu olvidado del verano del amor. Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí, quiero correr en libertad, quiero llorar de felicidad. Quiero vivir, quiero sentir el universo sobre mí, como un náufrago en el mar, quiero encontrar mi sitio. Más notas, estoy conocido. Quiero vivir, quiero vivir, quiero seguir. Más notas, estoy pensando en libertad, quiero hablar, primero. de la tarta que se quiere consumir